entonces igual entonces ya esto es aquí otra vez y ya después nos vamos emparejando los reacabamos y así se le va dando la forma sí entonces ya para que aquí si este como nos basamos cuando tiene el palito aquí es una flor cuando es el que no es palito allí va un pajarito entonces este ya es el azul y ahora va a ser esto el blanco no es como crema rosita este le nombramos nosotros este color paco le digo que éste sale de este color entonces lo hacen más aquí nomás le tanteamos más o menos no va a salir bien exacto pero ahí va entonces ya sí ya que tiene esta raya aquí así ya nomás para ver más o menos la distancia que no quede y vuelta ya hacemos esta entonces igual igual son nomás que ya porque es otro colorcito entonces ya lo terminamos también y ya van a ser las cuatro florecitas entonces ya lo que tratábamos de ver que su hechura va que le dé forma si va o que vea porque usted pues yo estoy seguro que ha visto en otros tipos de de trabajo sobre ser más mejores pues pero no no sus flores esto ahora sí que esto sus flores se ven originales créame este no no es copiado todo lo que nosotros hacemos y como les digo todo lo que yo tengo de conocimiento bien o mal no hay nada escrito lo tengo todo yo en mi cabeza yo no ando buscando mis cuadernos que nada todo va como decía mi papá puro tanteo pura medida pero lírica sí muy bien y entonces el chiste que tratamos como les digo por eso nosotros no metemos más otros tipos de de pintura ni el barniz porque le damos todavía la terminación a que sea para el uso del atorio tomar agua y todo eso entonces ahora aquí como es 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 palito podría ser una florecita pero lo vamos a tratar de convertir en un en una vez y para ver si no sale algo entonces es así y ya de aquí le damos aquí le damos aquí entonces ya lo rellenamos tan rápido mire entonces si queremos que esté como su alita colgadita entonces sería aquí entonces ya utilizaríamos como ver su colita aquí mire 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 en esta forma y entonces aquí y a mire sólo se le da la el remate según va mire mire muy bien oh ya quedó el y ya le va a dar vista ya que lo acabemos de emparejar bien entonces le va a dar vista el blanco para su ojito el contorno y todo y ya la pringuita en medio, la manchita aquí donde le divida su alita aquí su colita y aquí le va a salir las patitas ok es blanco, el azul que está entonces según allí se da uno la idea y ya le forma y entonces después de esto que ya tenga todo el blanco y tenga esto alrededor ya bien acabado, se empieza a decorar como están esos azules, aquí y allí se pasa uno aquí a las flores y así se va pero ya que le puso uno todo el blanco hay una pintura negra parecida a esta pero más negra y entonces ese color el color negro va como las esas rayitas que tienen las flores azules y el pájaro azul es el negro el que está aquí sí y ya este como ya tiene todo el blanco todo entonces ya le ponemos nosotros esto esto así como están esos es donde va todo eso y después ya que está todo eso entonces ya va el círculo de verde muy bien y ya unemos de aquí de la ruedita a este el palito el pitón aquí aquí formamos la hoja aquí la otra ya que acabamos de todo esto y ya todo no nos hace falta nada dentro entonces ya para que si mañana ya todo ya acabamos se va a aceitar entonces lo que nos va a faltar es ponerle la bastilla de aquí igual como el pincel vuelta muy bien que bueno y de ahí sí ya ya queda se seca y ya viene la que va a aceitar y si se le va a poner el nombre del pueblo es mejor ponerle así como está ahorita que todo que ya tengas ahí pues váyale poniendo el nombre porque muchos van a querer un recuerdo de estas sícaras y entonces ya eso quiere entonces como le comentamos a veces a veces no se le puede poner inmediatamente luego ¿sabe por qué? porque este tiene que secar no por ejemplo si esta persona que me trajo esas sícaras son cinco seis docenas lo que hacemos nosotros aquí yo las trabajo pero por mitad a mí me van a tocar tres docenas y tres docenas ella si nos convenemos así pero hay otro tipo de de que ahora en este tiempo yo hago todo mi trabajo pongo mis pinturas se las entrego ya terminadas pero la persona si son seis docenas me va a dar lo de dos o tres cuartillos de chile importe wow a 130 o a 150 120 como nos arreglemos pues eso va a ser lo que me va a dar ella de ayuda porque yo voy a poner todo desde recortarla pulirla pegarle la pasta hasta que se las entregue ok esa es la forma que trabajamos así y si alguna